Escuchamos. Mirá, justamente los jugadores ya llegaron, algunos están en el fillop haciendo las compras, pero vamos a hablar con Valdés justamente de la selección. Bueno, ¿cómo vio esta sub-20 en este Mundial Corea? Muy bien, para mí Uruguay hizo un muy buen Mundial. Estar entre los cuatro primeros no es poca cosa, no es nada despreciable. Y bueno, la actuación del equipo fue muy buena. La verdad que no fue el superado ni por Venezuela, ni por Italia en el último partido, lamentablemente los penales nos dejaron afuera. Hoy se hablaba justamente de la noticia de que Coito podría, bueno, digamos que se termina el contrato. ¿Va a haber renovación? Ahora hay que llegar tranquilos, sentarse, hablar entre todos y bueno, sí continuar con todo este proceso que verdaderamente para nosotros es muy bueno y ha sido exitoso. No solamente en la fase deportiva, sino creo que también en otros valores que realmente son trascendentes para lo que significa hoy el fútbol. Y por eso es que tenemos que seguir apostando a esto, ¿no? Figue, ¿querés preguntarle algo? Bueno, no, darle la bienvenida. La gente está pendiente ya, por supuesto que los tiempos hay que esperarlos, pero se sabe, Wilmar, que venció el contrato de Fabián Coito, ¿no? Ya hay una postura de la AUF con respecto a qué va a pasar con el futuro del cuerpo técnico de la Sub-20. Está trabajando Garay con la Sub-18, pero ¿hay una intención de que Coito siga trabajando con esta categoría? Nosotros, como decía anteriormente, siempre nos tomamos el tiempo que corresponde porque en definitiva, decir, estamos terminando esta competencia. Nosotros creemos que verdaderamente decir que Fabián Coito es una persona muy importante en este proceso de formativas. Digo, de todas formas, también recordar que el director general de Selecciones Nacionales es el maestro Tavares y con él hablaremos de todas las cosas, como siempre hablamos de todos los aspectos. Bien, ¿te venís tranquilo después de lo que pasó y al final, en ese incidente que se produjo el día antes de la definición del campeonato, la FIFA abrió un expediente con respecto a lo que ocurrió entre parte del plantel de Uruguay y el plantel de Venezuela? ¿Qué le podés decir a la gente con respecto a ese capítulo? Bueno, que hubiera preferido que no hubiera pasado, lógicamente, porque no fue un momento agradable. Sí está el expediente abierto de FIFA, pero bueno, esperemos que no pase a mayores, aunque sabemos que la Comisión Disciplinaria de FIFA en estos casos normalmente, es decir, siempre alguna sanción establece. Valdés, y con respecto al tema de los himnos, del himno, la primera vez ponen otro himno de nuevo, el chileno, ¿qué evaluación hacen si bien hubo una disculpa de la FIFA? No, bueno, lamentablemente, es decir, fue un error, así como ocurrió también en la Copa América Centenario. En aquella oportunidad también inmediatamente el call organizador envió una nota de disculpas, en este caso también ha sido de la misma forma y bueno, también han habido otros errores, no solamente con Uruguay, nosotros a veces siempre miramos las cosas con nuestro ojo, pero bueno, fue un inconveniente que quedó atrás. Bien, Valdés, y hablando ahora de las mayores, ¿cómo se viene preparando? ¿Cómo se viene el tema del encuentro que vamos a tener con Argentina? ¿Y con quién más viene ahora? Paraguay. Paraguay. Bueno, tuvimos dos partidos que evidentemente no fueron de lo mejor, es decir, de todas formas, creo que sirvió de experiencia también para ver algunos errores y seguramente decir que el cuerpo técnico vaya planificando precisamente esos partidos, lógicamente que los partidos eliminatorios son distintos, también ahí pensamos contar con todo el plantel, con todas las figuras, y bueno, la recta final de la eliminatoria, por supuesto que es muy difícil. Nosotros como siempre sabemos que hoy por hoy tenemos un puntaje bueno que nos permite tener la esperanza intacta, y bueno, nos aferramos de ese puntaje precisamente para mejorar deportivamente y lograr tener una buena recta final que nos colocaría en el Mundial. Muy bien, muy bien. Grande, Jime. Un abrazo grande para el escribano Valdés. Saludos a todos. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Apenas, apenas cruzó, lo agarramos, nos tiramos arriba de la valla para tener la voz de él. Bueno, estamos esperando que venga el resto de la selección. Hay mucha gente. Hace un paneo. Mirá, miren lo que es la gente, muchos fanáticos que vinieron con sus padres a acompañar, sobre todo, niños y adolescentes, porque bueno, obviamente, esta es una selección de adolescentes, son todos sus 20. Así que en minutos volvemos con ustedes, espero con la voz de los protagonistas de nuestra selección. Muy bien, impecable, impecable, Jime. Perfecto. Ustedes como ven...